¿Qué tal? Buenas noches, compañeras. Así es, nosotros también estamos aquí con un muy buen ambiente en los exteriores del Estadio Nacional porque se está llevando a cabo el 51 aniversario de Grupo 5. Son tres fechas, viernes, sábado y domingo, que están completamente llenas. Estadio lleno, compañeras. En tan solo un minuto van a comenzar a salir las personas justamente del Estadio Nacional. A esta hora hay un muy buen ambiente, pero ya están saliendo algunas personas porque la verdad que esto va a ser, más a rato va a haber bastante congestión. ¿Qué tal? ¿Qué le pareció el concierto? Bonito, muy chévere, sí, estuvo genial. Estuvo bailando bastante. Sí, ya salgo cansadísima ya. ¿Cuánto tiempo de anticipación compró la entrada? En realidad fue un regalo de mi enamorado, así que no sé en qué momento lo habrá comprado. ¿Viviste con tu enamorado? No, fue para mí y para mi mamá, un regalo de mi enamorado para la mamá. ¿Tu mami, verdad? Sí, mi mamá. ¿Qué tal, señora? ¿Disfrutó? Me imagino bailó bastante. ¡Ay, Dios mío! Mira, está que me revienta los pies. Hermoso el espectáculo, lindo. A uno. ¿Me gustó bastante? Me encantó, me encantó. ¿Es porque vino acompañada con su hija? Sí, sí, la verdad que sí. ¿Ahora, hasta dónde se dirigen? San Juan de Miraflores. ¿Cómo van a hacer? Vamos a buscar un taxi. Sí, a ver, está un poquito más alto el precio. Sí, 100 soles quiere cobrarme. ¿100 soles? 100 soles, sin asco, me dijo. No, señora, nosotros le llevamos si quiere. Me espere primero. No, gracias. Bueno, están saliendo más personas. Justamente, compañeras, aquí la verdad se respira un ánimo de alegría, de felicidad. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal el concierto? ¿Te gustó? Excelente. ¿No? Bastante. Recontra. Nada, quítanlo bailado, por supuesto, hay muchas personas, incluso también hay que mencionar que hay ambulancias, control de la Policía Nacional, los alrededores están cercados para evitar algún tipo de incidente y para que los peatones puedan transitar con normalidad. Ahora, mencionarte también que el precio de los taxis ha incrementado. Sí, Marlo, mira, es normal, usualmente, después de un concierto, los taxis suben los precios, pero no solo porque hubo concierto ese día, sino porque la verdad, y muchos que han pasado esto, cuando vas a un concierto, la cola de carros y el tráfico es interminable. Nos podemos quedar de un semáforo a otro, media hora, 40 minutos, y obviamente también es el tiempo del conductor, pero sí nos vamos a negar que hay algunos que usan. Así es, Marlo, bueno, muchísimas gracias por haberte enlazado con nosotros, de verdad que envidia sana para toda la gente que ha ido a disfrutar del grupo 5 y a bailar la culebrítica.